¿Qué es la carrera profesional? Si la di práctica me cambié y puedo decir que ha sido la mejor decisión de mi vida, porque no solo ha transformado mi vida, sino sé que con ella también puedo transformar la de la gente. Todo lleno de bastantes aprendizajes y sobre todo gratificante, pues con todo lo que aprendimos pudimos ayudar a muchas personas, por ejemplo cuando realizamos el refugio para los afectados del fenómeno del niño. Fue hermoso, en verdad, con muchos altos y bajos, con mucha presión, con bastantes horas de no dormir y muchos litros de café encima, pero en verdad creo que vale la pena. Ha sido una experiencia increíble, para mí ha marcado como un antes de estudiar arquitectura y un después y te cambia la forma de ver varias cosas, en verdad. Y algo lo que más rescato creo que también es el compañerismo y la unión que hemos tenido entre todos. Por ser la primera promoción, somos pocos, pero somos muy unidos y siempre nos hemos ayudado mutuamente. Eso, en verdad. Yo inicié mi carrera en otra universidad, pero tuve la oportunidad de trasladarme a la UDEP y he comprobado que es la mejor decisión de mi vida, ya que tuve la oportunidad de irme de intercambio al extranjero en España y pude comprobar de que la calidad, el perfil de la universidad está muy alto. Está a nivel de todo el mundo y que estamos preparados para salir, no solo a estar acá en Piura o en Perú, sino salir a todo el mundo. Mi experiencia ha sido bastante enriquecedora, podría decir yo. Como que a lo largo de la carrera todo ha sido muy, como que ha ido construyéndome como una buena profesional y ya al final, hace poco he tenido un viaje, por ejemplo, con mis amigos a Brasil, en donde hemos podido ver obras que desde pequeña, en la carrera desde Cachimba, he visto. Y se te cambia el panorama verlas construidas, porque ves ya como que las sientes, ya no es como que una figura en un libro, es real. Y tú sabes que tú vas a poder construir algo así también. Mi experiencia en el programa de arquitectura va más allá de los cuadernos y de los libros. Se trata de conocer a tus compañeros día a día, de formar el compañerismo y hacer una pequeña familia. Una de las mejores experiencias para mí aquí ha sido ser parte del Grupo Sin Más. El Grupo Sin Más es un grupo de alumnos del UDEP de Arquitectura que nace a partir del fenómeno del niño. Nosotros nos encargamos de crear módulos para la gente que perdió sus hogares y de construirlos en el desierto. Esto nos ayudó a darnos cuenta que la arquitectura tiene vocación de servicio y está hecha para servir a los demás y ayudar. Ha sido un proceso que me ha cambiado muchísimo. En cada siglo aprendí cosas nuevas y hoy puedo decir que veo en la ciudad las cosas desde otra perspectiva. Me fijo en detalles o en espacios que una persona que no ha estudiado arquitectura normalmente no se fijaría. La arquitectura para mí ha sido ese día a día, esas entregas tan demandantes de tiempo, de horas de sueño. Y ser de la primera promoción que sale de esta universidad es un orgullo. Todo ese esfuerzo que sabíamos que iba a requerir ha valido totalmente la pena y los profesores han estado ahí para nosotros en todo momento. Profesores que vienen de distintos lugares y nos enseñan esa visión diferente. Me gustaría en primer lugar felicitar a los chicos de la primera promoción por todo el esfuerzo y dedicación en estos cinco años de estudio. En segundo lugar quiero agradecerles por su paciencia, por su comprensión y también a los padres por haber confiado en nosotros para su formación. Y en tercer lugar animarlos a seguir proyectando y tomando todo tipo de iniciativas para el beneficio de su región y de quien lo necesite. Muchas felicidades por haber completado su estudio de arquitectura en la Universidad de Piura. Para nosotros, sus profesores, ha sido una gran experiencia poder compartir con ustedes estos cinco años. No solo hemos tratado de transmitirles los conocimientos y las herramientas para que sean unos grandes arquitectos, sino que también hemos podido aprender mucho de su talento, de sus ganas de aprender, de su compañerismo, de su cariño y de su esfuerzo. En breve serán arquitectos. Estamos seguros de que trabajarán por hacer de Piura y del mundo un lugar mucho mejor. Desde la universidad nos sentiremos orgullosos de ustedes. ¡Adelante! Detalles Compromiso Optimismo Vocación Perseverancia Amor Paciencia Empatía Pasión Felicios Estamos en la universidad Comprovide Amor Aferro Amor 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 Amor